El estadio es de lo más alegre. Las hinchadas de ambos equipos han venido en tropel para animar a su equipo. Este estadio, que no tiene muy buena accesibilidad, parecía una batalla campal horas antes del partido. Muestra de cuánto les importa. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Gol! ¡Ha marcado! ¡Y miren quién ha marcado! ¡La estrella ya ha dejado su impronta! Parece que su estrategia consiste en eso, ¿eh? Aprovechar el mínimo error del rival y salir a la contra en cuanto se pueda. Y desde luego, está funcionando. Se han puesto por delante a las primeras de cambio. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Cúlminó la jugada tal y como esperaba! Ellos se han esforzado mucho, pero el equipo rival, es que ha estado muy flojito, la verdad. Tenían que haber intentado matar el partido, pero no lo han hecho y encima han dejado que pase esto. Es típico, típico. Un error fatal que ha costado caro. Un golpe de suerte, pero también un error buscado con la presión arriba, ¿no? A veces, a veces, hay que trabajarse la suerte, siempre lo digo. ¡Y vuelta a empezar! No se puede reaccionar de mejor forma, ¿eh? Tremendo. Aquí tenemos el tópico de que su equipo suele entrelajarse después de marcar, pero aún así, hay que meter las ocasiones. La defensa podía haberlo hecho mejor. Pues bueno, puede ser. Se colocan con una ventaja de un gol. ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! Ese balón no va a llegar a su destino. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Vaya, lo han pillado! Retrasa el balón para volver a empezar. ¡Le pega a portería! ¡Gol! Golpeó el cuero con confianza. Y ahí está el resultado. Se lo ha puesto en bandeja de plata. Yo no sé en qué está pensando el jugador, ni qué se esperaba que fuera a pasar, la verdad. Su indecisión le ha costado muy cara al equipo. Amplían la diferencia a dos tantos. Está claro que es el equipo más en forma, y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Adentro! ¡Otro golito al casillero! ¡Y le ha salido perfecto! Gracias a una carrera y unos movimientos inteligentes. Solo eso ya es digno de admirar, ¿eh? Pero, ¿qué me dices del pase? ¿Qué me dices del pase? Sabía perfectamente dónde ponerla, y eso ha hecho. Se le ha servido en bandeja. ¡Y dispara a portería! ¡Gol! ¡Y acaba en la red! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! Ha sido espectacular, ¿eh? ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. La recupera enseguida. La controla Cristiano Ronaldo. Donde pone el ojo, pone el balón. ¡Va a golpear! ¡Va a golpear! ¡Va a golpear! Gracias por ver el video.